No, no... No, 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 no. Oye, ¿cómo estás? Igual sí, logramos. Y para mí, tendríamos cuatro minutos de película. Esta es mi quinta película, pero en las diferentes películas que hice siempre seguí a uno o a dos personajes. Si bien es la historia de un niño, es una historia coral de todo lo que lo rodea. Al ser la historia de un niño sin padres y todo un pueblo movilizándose alrededor de eso, empiezan a aparecer un montón de protagonistas y de personajes secundarios y de historias y esta es la noche en donde todos se juntan en el bar Muy bueno Muy rico Pero es pastelera de todo, entonces empanadas, de todo Riquísimo, todo ¿Así? ¿Torta frita hizo también? Aquí hay un montón de cosas así, parejas desechas el amor que se va, el tiempo que pasa y este viejo que hago yo me tuvieron que envejecer recién en la en el maquillaje y es un viejo que tenía de amor, de mujer a una señora que regenteaba una especie de bar un poco colectivo, donde se ejercía la prostitución de manera muy cordial y amorosa mucha gente se casó con esas putas que no las llamaban así él tampoco las llamaba así desarrolló por esta mujer una idolatría este casi bíblica y cuando ella se murió y se quedó a cargo del bar en fin, se fue extendiendo el mundo laboral la gente se fue y el pueblo quedó un poco a merced del día a día silencio afuera por favor está Sole y está con la hermana y está Federico Lupi que es el que hace de Felipe que me ayuda en el almacén y después está Daniel Arauque que hace de Julio el de la veterinaria hacer cine hoy es es un acto heroico este por lo que cuesta por lo que significa por lo difícil que es por lo arriesgado que es así que me interesó el libro contar la historia de este niño ¿no? que ojalá este nos haga reflexionar este cuáles son nuestras actitudes a veces este con los niños de la calle o con los niños que no tienen padres o que o que están solos me parece que es una historia muy intima eso me gustó muy de proceso y de sensaciones y de sentimientos y hay toda una exploración sobre eso que me pareció que estaba buena para trabajar sé que en un momento este se nombró que el 98% de la producción y de las productoras estaban centradas en Buenos Aires y que se necesitaba una producción más federal este y yo de Entre Ríos fui siempre un enamorado la primera película la hice en Entre Ríos cada vez que pisé Entre Ríos a mi me me cambió la vida entonces ante la arenga de ampliemos el universo audiovisual yo levanté todo y me vine con hijos con abuela y con todos me buscan de mi casa y me dan un papel y me dan una hoja y eso es lo que yo tengo que decir entonces y me lo aprende de memoria espero que al espectador le pase que hemos echado una mirada no común diferente sobre este tipo de gente y de mundo el director es de esta zona la conoce mejor que nadie se ha elegido lugares localizaciones estupendas de verdad hay una cosa del paisaje del río de la luz que me parece que puede ser un hallazgo eso me parece confiamos en que la decisión de él de instalarse acá en la provincia de instalarse en Victoria nos permita construir un polo de producción de contenidos audiovisuales para toda la región es muy importante nos traen tortas al rodaje y vienen a visitarnos y vienen las escuelas las escuelas primarias las escuelas secundarias de repente te te encontrás con un grupo de niños que cuando termina un día de filmación que estuvieron viendo la filmación vienen y dicen yo cuando sea grande quiero ser director y una nena le dice yo quiero ser actriz por haber visto y por haberlo tenido cerca quizás este el cine o cualquier proyecto este de las características estas se ve por tele pero no hay una cercanía entonces no hay una posibilidad de imaginarse ni siquiera una vocación de eso pero de repente lo ves a dos cuadras de tu casa y de repente decís yo me gustó eso y quiero eso y eso también es una posibilidad que de repente de Victoria de cualquier lugar de Entre Ríos o de donde sea empiecen a salir vocaciones narrativas de historias y de cuentos